... y cuando es alguien que además ha dejado un legado tan enorme como esta persona con quien compusimos juntos esta canción es una emoción verdaderamente muy muy grande él lamentablemente nos dejó el año pasado en planos físicos pero para estar presente en nuestros corazones para siempre porque compuso con Sartén Moral, Loco, Chiquitín de Bachín, La Bicicleta Blanca colaborador del maestro Atos de Sola, él es nada menos que el maestro Horacio Ferrer y me acercó este buenísimo poema que habla de la crisis mundial de 2008 esas cosas cípticas que inventan los banqueros para complicarnos la vida a todos y para salirnos siempre ganando y realmente lo escribió como solo él lo puede escribir es de una muy divertida y desgarradora tragedia pero meta la tragedia con la comedia todo el tiempo van a ver la belleza que es esta, 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 esto se titula La crisis el mundo está en crisis más crisis con crisis zodíaco enfermo de acuario hasta piscis el mundo está en crisis los hermanos de más broncas ni guerra dejaron en santa la vida en la tierra y todos en la santa, todos boca abajo se van al infierno, salud y trabajo son los energúmenos dueños del dinero turbios creadores de este innoble agujero quedan en este party para desayuno del recién nacido siglo XXI el mundo está en crisis más crisis con crisis de tantos guernicas que hoy ninguno dice el mundo está en crisis el mundo está en crisis canción prostituta de vida aritmética con publicidades, basura profética que hago enana en cautos nosotros tontitos boludos en cuotas, románticos gritos y el triste que con la petición cibernética le hago un ministerio con cáncer en la ética y un sordo proyecto que siempre es el mismo con su falso rótulo de espiritualismo en la multimedia con su anonimato patales de patrias que duran un rato tan sordos balances de templos nefastos plegarias de ingresos mercados y gastos un mundo cual vil malandrín que hace grita comunica fórmula de ciencia maldita y el profe y la monja y el juez y el pionero y el sabio y la madre son un puro cero el mundo está en crisis más crisis cual crisis siniestro y mediocre pus de apocalipsis el mundo está en crisis el bursátil suda y adén en autoagradios torturando a filo de cheque sus labios buscando en su mente algo un buen fusible que alivie el presagio de esta vieja horrible los irresponsables del credo egoísta se ganan ante dios igual que terroristas y un salto en pelotas murmuré en la esquina que bien que me abrifica la gorra de espinas el mundo está en crisis más crisis cual crisis el mundo está en crisis más crisis cual crisis la verdad crisis y sol profundo y los dioses ciegos crisis de otro mundo